Un análisis realizado por la Oficina de Planeación y Estudios Económicos de la Federación Colombiana de Ganaderos reveló que este año ha habido especulación con el precio de la carne en el país. En Colombia, entre enero y la primera semana de agosto de este año, el precio del kilo del novillo gordo en pie cayó 12,5%. Sin embargo, en ese mismo periodo, el valor de la carne de res incrementó 3,9%. Esto se debe a que hay actores de la cadena que están obrando de manera indebida. Cuando una persona vende carne en un supermercado o en una tienda de esquina, pues lo que está vendiendo es un animal que se sacrifica frío y transporte, es decir, el valor que se agrega de transformación de la carne que llega a los platos de los consumidores es muy bajo, está entre el 15 y el 18%. El resto es el valor de lo que realmente costó ese animal. Por consiguiente, aquí hay una especulación. Según la Federación, el alto precio tampoco obedece a las exportaciones, pues en junio de este año solo se enviaron a otros países 16.066 bovinos en pie, la cantidad más baja del año. Además, el valor por kilo en pie disminuyó 2% respecto a mayo y aún así el precio de la carne se incrementó 3%. Antioquia es un departamento muy ganadero. Antioquia además tiene una característica muy especial. Antioquia tiene todos los pisos térmicos. Está desde Arborete, a orilla del mar, hasta Trópico Alto, donde hay una ganadería especializada que también está sufriendo mucho. Después de reunirse en Medellín con 100 ganaderos de Antioquia, la Federación aseguró que además de lo que pasa con la carne, ha bajado la producción lechera porque los insumos están cada vez más caros.